Bueno, los raspaditos a la lotería son muy populares y aunque no lo crean, hay maneras supuestamente de aumentar las posibilidades de ganarse el premio mayor. Aquí está Jessica Carrillo con esa investigación que hiciste a cabalidad. Créeme Mari, que a mí también me sorprendió cuando escuché esto. ¿Quién no quisiera pegarle al gordo? Todos, ¿verdad? Pero al parecer esto no es tanto cuestión de suerte, sino también hay que agregarle saber jugar, así como lo escucha. Y es que es tan sencillo como eso, pero aquí le vamos a dar estos secretitos escondidos que acabamos de descubrir que lo podrían ayudar a convertirse en un millonario. En busca del premio mayor. Esa es la táctica más conocida de los jugadores de los raspaditos. Hay hasta quienes tienen su ritual para jugar. Juego de 6 en 6 o de 8 en 8. Me gusta porque todo lo que da dinero le gusta a todo el mundo. Pero lo que don Nicolás no sabe es que existen trucos para aumentar las posibilidades y pegarle al gordo. Aquí le va la clave. Primero, ponga atención a otros jugadores. Si usted ve que estos juegos no resultaron premiados, quiere decir que aún está el premio mayor ahí. Así que su posibilidad de ganarlo aumenta. Segundo, la lotería de cada estado muestra en su página de Internet cuántos premios quedan en cada juego de raspadito. Por ejemplo, en la de California, entrando a la sección de Top Prices Remaining, encontrará cuántos premios gordos restantes tiene cada billetito. En la Florida, hay que entrar a la página de FLALotery.com y mire usted, el Power 5S con 250 mil dólares quedan 10 premios mayores. Y el de Wheel of Fortune, cuyo premio gordo es de 2 millones de dólares, solo queda un raspadito premiado con la máxima cantidad. Según expertos, por lo general, los juegos más caros tienen más probabilidades. Todos los días compro un raspadito. La lotería de la Florida asegura que los raspaditos siguen vendiéndose, aunque ya no queden premios mayores. Eso depende de los niveles de ventas, de inventario y condiciones del mercado. Así que, en resumen, el secreto de todo esto es saber cuándo jugar. Y recuerde que la moderación es clave para no gastarse todo su dinero, pues en los juegos de azar, a veces se gana y casi siempre se pierde. Yo no necesito ver muchos premios, yo necesito solamente el mío. El año pasado, tan solo en la Florida, la lotería generó 4 millones de dólares con los raspaditos. Bueno, y lo más importante, Mari, es ir a estas páginas de Internet de la lotería para ver ahí cuántos premios mayores quedan de cada juego de raspaditos. Y para los interesados, Jessy, en la página de telemundo.com, diagonal al rojo vivo, van a poder encontrar más información. Explica que aunque esta pareja se ve muy bien a futuro, pueden tener algunos tropiezos familiares. Yo le recomendaría a Megan siempre tener muy buena relación.